¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, amigos, amigas del Café de la Lluvia. Vamos a quitar la música. Espero que me escuchéis bien, que me veáis bien. Espero que estéis todos muy bien. Seguro que nos habéis echado mucho de menos. Estamos aquí de nuevo, hemos vuelto, por fin, nuevo lugar, nuevo estudio. Estamos en los andamios, hay que decirlo, este Café de la Lluvia. Como digo, está en los andamios, pero que poco a poco iremos remodelando cosas, poniendo cosas, etc. Hoy queríamos tener con vosotros una prueba de contacto con este nuevo espacio. Sobre todo comprobar que las cosas funcionan bien y aparte aprovechar la coyuntura del día del libro, que no es cosa menor. Nosotros hemos hecho siempre programas por el día del libro y nos sabía muy mal no hacer nada por el día del libro. Se oye bien y se ve bien. Genial, Aroa. Voy a saludar a nuestros amigos y amigas del Café de la Lluvia, que estáis ya en Twitch viéndonos. Vamos a este chat. Por favor, super vivo, por favor, os necesitamos. Es un programa, es un café. Hoy es un café, no es un café de la lluvia tradicional, es un café con amigos, con amigas. Aquí tengo con la taza del café de la lluvia. Qué rico está el café. Es un poco tarde, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Hola, Aroa. ¿Cómo estás? ¡Clara! ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal? Espero que hayas escuchado a los laberintos del arte, más de un programa que tenías pendiente. Bueno, Aroa nos dice que yo tengo un té, espero que sirva. Creo que se te ha visto Aroa, ¿no? Nos has dicho que se te ha visto. Perfecto. Ahora se está riendo, no estáis viendo Aroa, ahora vais a ver Aroa. Y vamos a empezar hablando de libros. Ya os invito a que pongáis aquí en el chat los libros, vuestros libros. ¿Cuáles son los libros que recomendaríais? Los libros que han marcado vuestra vida. Esos libros que son compañeros de viaje. Un libro que te tienes que llevar siempre en la mochila. Hay muchos tipos de libro, ¿verdad? Vamos a contactar con Aroa. Vale, Aroa, ¿ya te puedes abrir micro? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas, voy a encenderme aquí otra luz porque esta cámara... Bueno, esto parece ya... Madre mía, vaya, y lo que queda, y lo que queda. Muy buenas tardes, Aroa, ¿cómo estás? Te voy a hacer un poquito más grande. Oye, estás un poco pequeñita. A ver si puedo hacer yo esto. Modo estudio. Vamos allá. A ver, vamos a girarte un poquito. Tú no tienes nada detrás. No, una pared. Una pared. Bueno, es lo más neutro posible. No se puede ser más neutro. Vamos a... Ya digo que nuestros amigos nos cuenten, hablen de libros. Pero vamos a comenzar contigo, Aroa. Vamos a tener invitados. Vamos a tener un vídeo que nos ha mandado un buen amigo, historiador. Vamos a tener a Rubén Almarza también. Va a haber sorpresas. Vamos a hacer una tarde de viernes acogedora entre libros, ya que debido todavía a la situación sanitaria aquí en España, bueno, en el mundo, poco se puede hacer. Cuéntanos, Aroa, qué libros en este caso has seleccionado y por qué. No sé si los tienes ahí y nos los puedes mostrar también en pantalla. Los tengo aquí, los tengo aquí. A ver, he seleccionado tres, porque es que si me pongo a seleccionar, pues a lo mejor nos tiramos aquí como cinco horas, ¿vale? Y he seleccionado tres relacionados con Egipto, pero no necesariamente con el antiguo Egipto, porque bueno... Madre mía, es que no puedes salir de Egipto, por Dios. Bueno, a ver, uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es La historia interminable. No tiene nada que ver con Egipto, ¿no? Que yo siempre recomiendo su lectura. Pero bueno, ya que soy papiros perdidos y me has traído hasta aquí, pues he traído tres lecturas. Vuelvo a decir, no son todas del antiguo Egipto, solamente hay una del antiguo Egipto. Pero bueno, quería pues traerlas aquí. El primero de ellos, a ver si se ve bien, es Cuentos del Antiguo Egipto, una versión de Emma Brunner Trout. A ver, ¿se ve bien? Ahí perfecto, sí. Perfecto, ¿no? Es un libro súper pequeñito, no llega a las 400 páginas, se lee muy bien. ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, pues tiene un mogollón de cuentos, fábulas, historias del antiguo Egipto. Tiene desde las más conocidas, que son el papiro Huescar, o tiene también el príncipe predestinado, la historia del náufrago, el mito de Osiris también lo tiene aquí recogido, el combate de Urususet, pero luego tiene cuentos de animales, tiene luego un cuento que a mí me gusta mucho, que es el zapato de Rodopis, que es como la versión más antigua de la Cenicienta. Luego también tiene disputas de Apophis y Sekenenre, la conquista de Job. No sé, tiene un montón de historias acompañadas por algunas ilustraciones. Mira, os voy a enseñar alguna. Mira, por ejemplo, una parte que me gusta mucho de los cuentos de animales. A ver, espera, a ver, alguna aquí. Así, estas, por ejemplo. ¿Se ven bien? Sube un poquito, sube un poquito. A ver, ahí. Ahí estamos, perfecto. Que los oyentes nos digan, también. Pues, bueno, es muy interesante porque luego además al final te viene como 50 o 100 páginas de comentarios y citas más enfocadas a un análisis de dichos cuentos y de dichos relatos. Pues más bibliografía o cosas más técnicas, más egiptológicas, más de traducción, más técnicas, que te viene muy bien, por ejemplo, para mi parte, que es más el estudio de dichos textos, pero que si algún profano quiere disfrutar con la lectura de cuentos del Antiguo Egipto, es una lectura maravillosa, ¿vale? Porque luego siempre está el otro, los tres tomos de Listem, que son del año 70, creo recordar, que están en inglés. Entonces, bueno, este está en español, con lo cual es más asequible. El siguiente libro que traigo aquí es este. A ver, a ver. Hombre, hombre. Sí, 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 sí. A ver si los oyentes. Taxi, de Khaled Al-Hamisi. Es un libro escrito entre los años 2005 y 2006. Y es un taxista de la ciudad del Cairo que relata, pues, bueno, más bien no relata, sino que escribe lo que sus clientes le comentan, ¿no? ¿Quién no se ha subido a un taxi? Y, bueno, pues hay un silencio incómodo y empiezas a hablar de cosas con el taxista, primero del tiempo, luego a lo mejor si te gusta el fútbol, pues del fútbol. Bueno, pues este taxista recopila todas estas historias relacionadas con la vida cotidiana. Se meten con personajes del gobierno, de las altas esferas, del famoseo de Egipto de esta época, de lo mal que está la vida con la economía, de problemas domésticos. O sea, hablan de un montón de cosas que te reflejan muy bien la sociedad egipcia de estos años. Claro, estamos en el 2005-2006. Ahora ya estamos en el 2021. Y, bueno, incluso después de la primavera árabe, pues ha cambiado mucho, ¿no? Pero igualmente es una lectura muy interesante. Y, además, en el prólogo, que lo estaba releyendo un poco ahora, vamos, en la introducción para recordar, porque yo, bueno, este libro me lo leí hace muchísimo tiempo, pues comentaba un poco que muchos nombres propios y muchas cosas que se dicen aquí y otras muchas que no se dicen son peligrosas en el sentido de que te pueden encarcelar por decir, o sea, te podían encarcelar por decir ciertas cosas, ¿vale? Claro, estamos hablando del año 2005-2006. Entonces, claro, pues hay muchos nombres... Perdóname, no hace tanto, realmente. No hace tanto, no hace tanto. Estaba Mubarak en el poder y, claro, eran otros tiempos. Y luego también comenta un poco que, al final, la vida del taxista en el Cairo, pues es muy dura. Si algún oyente o espectador ha estado en el Cairo, pues sabrá que... ¿Habéis estado en el Cairo, amigos, amigas del café? ¿Qué nos digan? Se dan contando. Porque, bueno, no hay un precio fijo como aquí en España, entonces tienes que regatear el precio. Aparte, los precios son muy dispares, con los turistas se pueden aprovechar. En fin, luego los gastos del propio taxi son muy costosos para los taxistas, por eso están los coches hechos una birria sin arreglar ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que refleja muy bien la vida de los egipcios en esa época. Yo lo recomiendo porque también está bastante gracioso, ¿no? Como, pues eso, problemas domésticos que el hombre que se monta en el taxi y habla de los problemas que tiene con su mujer o con sus hijos en casa, ¿no? Y los habla con el taxista. Pues fíjate, Aro, nos dice Clara que, Clara, ahora te leemos arriba, ¿eh? Pero nos dices que no has estado en Egipto. No pongas cara triste, por favor, Clara, que eres muy joven y seguro que vas a tener oportunidad de ir a Egipto. No te preocupes por eso. Y Aro nos dice que tampoco, la verdad es que no he estado en Egipto. Bueno, el Egipto es maravilloso. El Cairo es una ciudad caótica, eso hay que decirlo. Pero vamos, Egipto es una maravilla. Segundo libro, esas historias del taxi, esos taxis, esos espacios en los cuales se cuentan muchas cosas, muchos desahogos, mucha psicología hay en los taxis, ya sea en Egipto, ya sea en Madrid, ya sea en Barcelona, ya sea en Valencia, ya sea en cualquier parte del mundo, por lo menos mediterránea. ¿Y el siguiente libro cuál es? El siguiente libro es este. A ver, ¿se ve bien? Gira un poquito ahí a la cámara. Se ve, se ve, se ve. Tito Vivas, el viaje de un egiptólogo ingenuo. Sí, este libro es más reciente. Es un libro de viajes, pero a la vez de historia. Tito Vivas, al cual además conozco y siempre recomiendo que le sigáis en las redes sociales, relata su viaje por todo el Valle del Nilo, contando peripecias que le han pasado durante sus viajes. Porque ha viajado a Egipto muchísimas veces, ha sido guía, o sea, tiene una empresa de viajes y hace viajes para Egipto y demás. Y bueno, pues la verdad es que en las historias que cuenta hay un poco de todo. Pues ya digo, hay un poco de historia, de mitología, de religión, pero luego también cuenta cosas que le pasan con los guardas de los sitios a los cuales va, sus peripecias, o también nos cuenta, hay una anécdota muy graciosa que cuenta con un supuesto fantasma en los hoteles, los hoteles más lujosos, los hoteles más casposos, ¿no? O sea, te cuenta un poquito todo con un punto de vista de humor que está muy bien y para cualquiera que le guste la literatura de viajes, insisto, o algo de Egipto, lo va a disfrutar. Qué bueno, estoy yo. Fíjate, Tito Vivas, tengo ganas de entrevistarle. No me has entrevistado aquí a Tito Vivas todavía, el café de la lluvia. Tenemos algo pendiente con Tito Vivas, entonces. Fíjate que estaba yo también pensando, porque claro, va a haber sorpresas. Puede haber muchas, puede haber menos, pero va a haber sorpresas. Tengo aquí el teléfono que arde, tengo el teléfono que arde. Porque que sepan los oyentes que, como he dicho al inicio, pero para los que se han incorporado ahora, que esto ha sido un café casi expreso, apresurado, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a probar cómo funciona aquí el café de la lluvia en este nuevo espacio que vamos a ir acondicionando poco a poco. Adelanto que el programa de hace dos semanas, que es con todo este tema de la mudanza, pero el programa de hace dos semanas que hicimos aquí en Twitch se va a dejar en podcast este fin de semana con Gilde Galvez, que lo recordáis, ¿verdad? Y con Víctor, etcétera, etcétera. Este fin de semana estará el podcast. Hoy hacemos esto de los libros, que es un café, un café tranquilo, y el miércoles que viene volvemos a la carga clásica del café de la lluvia. Ese es, digamos, el café como va a ir andando, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos contar con un nuevo equipo también importante y hacer nuevas cositas, que tenemos muchísimas ganas de meterle más caña a esto, que poco a poco está creciendo mucho. Estamos muy contentos y muchas gracias a todos y todas aquellas que hacéis posible que este proyecto siga avanzando. Yo, socios y socias del café de la lluvia, aquí tenemos a Aarón. Muchísimas gracias, Aarón. No sé si hay algún socio más socia por aquí. Muchísimas gracias, de corazón. Y mientras esperamos, Aarón, voy a... Aquí tengo una estantería, pero con el tema de la mudanza está todo patas arriba. Voy a ver... Esto ya es... Esto es totalmente improvisado. Voy a ver qué tenemos en la estantería. A ver qué hay. Vamos a ver. Ahí puede haber de todo. Aquí, ¡buah! No me quiero levantar, pero... Porque esto es como las conferencias, videoconferencias que hacen en la prensa. A lo mejor por abajo llevo un chándal, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Bueno, tengo un libro de una persona... Fijaos. Lo acabo de coger. Que en principio va a estar hoy con nosotros, ¿qué he dicho? Rubén Almarza. Breve historia de la China contemporánea. De la rebelión de los bosses hasta el siglo XXI. Aquí está el libro web. Es un libro publicado y editado por Nautilus. Entrevistamos a Rubén Almarza sobre este libro. En su momento le hicimos una entrevista. La historia de China es una historia apasionante. Es un pueblo del que hay muchas cosas que desde aquí desconocemos. Y seguramente que los oyentes del Café de la Lluvia no sé si os pasa. Muchos sois de las humanidades. Yo, por ejemplo, cuando estudié la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, no vi mucho en la licenciatura de la cultura asiática. Es cierto que en licenciatura había alguna que otra asignatura optativa. Pero no vi mucho. No sé si os ha pasado a vosotros en este caso. También recuerdo que había un segundo ciclo en aquella época de estudios de Asia Oriental en la Autónoma. No sé si recuerdas. Había algo parecido, ¿verdad? Sí. Me suena de algo, sí. Sí, sí. Había efectivamente. Por aquí tenemos este libro de Rubén Almarza que es altamente recomendable. El libro de Rubén. Yo voy a ir sacando de la chistera cosas. Y voy a ir diciendo cositas. Por ejemplo, tenemos a Voltaire por aquí. Bueno. Tenemos. ¿Qué más tenemos? Aquí hay mucho Egipto, ¿eh? Aquí hay mucho Egipto. Madre mía. Claro, está todo revuelto. Está todo muy revuelto. Pero tenemos un libro que es una maravilla de una de las figuras dentro de la historia del mundo antiguo que tengo que reconocer y tuve la suerte de escribir en una revista homenaje de esta figura, que sigue viva, pero bueno, ya creo que está jubilada, que es Mario Liberani. Este libro, Más allá de la Biblia, yo creo que a Arón Solmo este libro también le puede interesar muchísimo, de Mario Liberani. Es una joya. Es una joya del libro. Es una joya del libro. Además, es una maravilla. La de la historia de Israel. La historia antigua de Israel. Desde la antigüedad. Apúntatelo. Te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar porque es de la historia de Israel. Te va a encantar este libro. Además, Liberani es un historiador muy, muy bueno. Es de la vieja escuela. Pero, bueno, como si la vieja escuela fuese. No, es muy bueno. Es muy bueno, Liberani. Yo voy sacando aquí. Soy Doraemon. Soy Doraemon ahora mismo. Y vamos viendo. Tengo otro libro. Ahora, a lo mejor esto lo podemos poner en redes. ¡Hombre! Mira, no solemos... A ver, no solemos... Café recibe muchos libros para... De las editoriales, para entrevistas, etcétera, etcétera. Este Renacimiento... Por cierto, aquí está clara. Renacimiento, Historia del Arte en Comic Vol. 3. Es el libro de Pedro Cifuentes, que acaba de salir. Está calentito, calentito. Nos llegó hace ya un mes o así, o dos, no sé, no me acuerdo. Llegó antes de la salida. Y vamos a entrevistar al autor. Pero yo confieso que no he tenido tiempo físico para verlo. Tú, Arba, sí que lo has... Yo sí que me lo he leído, porque a mí me gusta mucho... Hablanos un poquito de él. Pues a ver, bueno, yo me he leído los tres volúmenes que hay, que no sé si los tendrás también por ahí cerca, o estarán cerca de este. Están en otra sala de la casa. Bueno, pues... Los tres son maravillosos. De hecho, uno de los que más me ha gustado ha sido este, precisamente, el Renacimiento. También puede estar sugestionado, porque a mí el Renacimiento es una época del arte que me apasiona, ¿no? Pero está muy bien, porque yo soy de historia, pero aún así, pues hay cosas que me gusta recordar, saber. Y entonces, lo que hace Pedro Cifuentes es contártelo de una manera muy visual, porque claro, es un cómic, pero a la vez vas aprendiendo. Y la verdad es que yo he aprendido un montón con este libro. Pero un montón, tanto de autores, de estilos, de la historia en sí del Renacimiento, es muy recomendable. Y luego también, o sea, la parte fuerte del libro son las ilustraciones, que son muy buenas. Es una maravilla. Son una auténtica maravilla, ¿no? Y entonces es una combinación de buenas ilustraciones con una buena historia que te está contando, porque, bueno, es un profesor que va con sus alumnos, pues aprendiendo varias cosas de esta etapa, ¿no? En este volumen es del Renacimiento. Pues eso, ahí como vemos en la imagen, pues te explica cómo son las plantas de las basílicas, de las iglesias, de las construcciones, qué tipo de arte y por qué se daba, qué relación tiene ese arte con la historia del momento, ¿no? Un montón de cosas que ya digo que no son solo para estudiantes más pequeños, ¿no? Más de instituto ni nada de eso, ¿no? O sea, yo, ya una persona adulta, lo he disfrutado muchísimo. Claro. Aquí la clave de este libro, de los dos anteriores y de este, porque va por la misma línea, obviamente, es también esa labor didáctica. Esa labor de engancharte, enganchar a los peques, y no tan peques, como bien decías, a la historia del arte, a la historia, a las humanidades. Ya las voy a leer, porque habéis hablado de humanidades. Además, de hecho, Clara había escrito arriba del todo. Te voy a leer, Clara. No quiero dejar ningún mensaje sin leer, ¿eh? Ningún mensaje sin leer ni comentar. Clara Ramos. Tengo uno de vuestros podcasts a medias. El que me recomendaste del viaje por el Renacimiento está muy interesante. En cuanto pueda, lo termino. Que fíjate, aquí también con el Renacimiento que estamos, ¿no? Con Cifuentes. Hablabais de Egipto, efectivamente. Luego, en el plan de estudios, en el caso tuyo, Clara, en el plan de estudios de mi grado no hay casi nada. Madre mía. Aarón nos dice, en Historia del Arte, China, Japón y demás países prácticamente no existen. Eso es cierto. Se apunta al libro de Liberani y Clara sigue a Cifuentes porque es un crack. Es una... La verdad es que es una maravilla, Pedro Cifuentes. Es un gusto poder entrevistarle. Me dice Rubén Almarza que acaba de terminar. Dame 10-15 minutos y estoy. Ya me dice de qué va a hablar. Literatura española hoy, tres nombres top. Fernando Aramburu, Víctor del Árbol y David Gil. Ahora hablaremos con Rubén cuando... Le voy a contestar aquí en directo. Estoy en un café tranquilo con vosotros. Ok, sin problema. Seguida Rubén Almarza, en Contralinercia. Aroa, no sé si puedes buscar su página. Voy a buscarlo, sí. Lo que iba a hacer. Y lo compartimos. Y yo mientras voy sacando, como Doraemon siempre digo, en este día tan señalado, día quijotesco, día cervantino y día también sexpiriano, voy a ir... Fijaos, fijaos lo que tengo por aquí. Bueno, esto ya todo improvisado. Bueno, improvisado, sí. Tengo una edición de mi otro abuelo, del Quijote. ¿Habéis leído el Quijote? Porque se habla mucho del Quijote. Yo me leí esta edición. A ver, es una edición más de coleccionista de aquella época, pero esta edición se lee mal. Lo que pasa es que esta edición tiene una cosa muy interesante, que son unas ilustraciones, entre las que están las de Gustave Doré y otros ilustradores, que poco a poco fueron ilustrando, como digo, el Quijote a lo largo de los siglos, muy interesantes. Entonces, eso es lo que, aparte, merece la pena de esta edición, ¿no? No tanto así, en sí, la edición, la letra o, yo qué sé, a ver, si os enseño algo que... Bueno, por ejemplo, capítulo 2. Este es el tomo 3. ¿Veis? Que es este papel quemado. La edición no es muy buena, pero sí que tiene esas imágenes, a ver si se ve, ¿no? Esas imágenes que alimentan, que alimentan, efectivamente, ese Quijote, ¿no? Es una... Jack Procop Editores, bueno, no tengo ni idea. Y esto, pues, cuando... Esto también es en México. Claro, México DF. Esto fue... ¿Qué año fue esto? Pues fijaos, es que es la sexta edición de 1962, cuando el papel era malo, se quemaba el papel, que eso también hay mucho, ¿no? Dentro de todo esto. Eh... El tema del papel. Y voy a... Voy a hacer más cositas, como Doraemon, pero antes, si os parece a los oyentes, a ver qué nos dices, Aarón. Yo es que era más de la Celestina, sinceramente. El Quijote no me lo he leído. Es recomendable porque el Quijote tiene muchas claves. Hay que leerlo reposadamente y poco a poco. Eh... Porque si no, a lo mejor es un poco más dificultoso, ¿no? Pero sí, sí, el Quijote... Hay ediciones muy buenas, ¿eh? Hay ediciones muy buenas del Quijote. Y hay... Hay muchas cosas que están en el Quijote. Oye, Aroa, pues si te parece... Cierro contigo ahora. Vale. Voy a poner un vídeo de Roberto Morales Estevez, que nos ha dejado, Licencia Histórica, un vídeo sumamente interesante. Y a ver qué nos dicen los oyentes sobre ello. De todas maneras, me voy a poner yo aquí, Aroa. Bueno, Aroa, muchas gracias, ¿eh? Seguimos. Luego a lo mejor te vuelvo a llamar. Estate por ahí. Vale. Venga, ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sé que no se me escuchaba. Ahora, ahora. Perfecto. Bien, pues ahí teníamos esta conversación con Aroa, que, bueno, queríamos hablar con ella sobre algunos de los libros. Lean también la Celestina. Sí, también he leído la Celestina. Sí, sí. Además, tengo... No sé por dónde estará la Celestina. Voy a poner un vídeo de Roberto Morales Estevez, un vídeo muy interesante y un vídeo en el que se acuerda de los sectores, de todos los sectores, que se dedican al mundo editorial, al mundo de los libros. Vamos allá, ¿vale? ¿Os parece? Venga, vamos. Dentro vídeo. Vamos allá. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias al Café de la Lluvia, como siempre, por contar con el mendrugo que soy. Vale, mendrugo pero lector. Lo primero también decir o dedicar este día al libro a los libreros y a los editores y a todo el mundo que trabaja en torno al mundo del libro, por todo lo que nos ha dado en este año de pandemia. No olvidemos nunca lo que la cultura ha hecho por nosotros en estos meses o años ya casi y sin casi tan complejos. Me temo que este mundo que olvida todo rápido lo hará, pero mi aplauso hacia todas aquellas personas que nos han hecho esto un poquito mejor. Sin enrollarme más, voy a hablar de un par de libros o tres, como me ha pedido mi gran amigo Javier el Café de la Lluvia. Voy a empezar con un libro bastante irónico, ¿no? Porque voy a empezar con un libro que se llama Contra la lectura. Efecto espejo maravilloso. Es un libro editado en Blackie Books. Por cierto, gracias a Blackie Books por la buena edición. Hay gente que seguimos apreciando las buenas ediciones. Y es un libro escrito por Mikita Brozman, que es una académica y una chica, una mujer muy famosa en Estados Unidos por sus columnas culturales. Y este libro que se llama Contra la lectura, no penséis que es Contra la lectura, evidentemente, sino que es un poco ponernos a los lectores frente al espejo de lo que realmente somos muchas veces. Entonces, ¿no? Todas nuestras manías, todas nuestras rarezas que las tenemos, ¿no? Todos tenemos ahí nuestro ritual de lectura. Y somos niños raritos, ¿eh? Niñas raritas. Vamos a reconocer lo que a los que nos gusta leer un poquito raritos sí que somos. Nos gusta estar solos, nos gusta ser reflexivos. No todo el rato, pero sí. Y hay una cosa que es verdad, oye, que puede ser exceso de leer. Leer está muy bien, pero como todo en esta vida, en su justa medida. De esto habla Contra la lectura. Habla también de cómo nos relacionamos con los libros, cómo se relaciona con nuestra memoria. Y de los peligros también, reitero. Me estaba acordando de una cosa muy buena y es verdad. Un niño lee Harry Potter, claro, y no tan niño. Y cuando va al colegio de verdad, pues no tiene nada que ver con Hogwarts, ¿no? Entonces, ese hecho que entre la realidad y la ficción, pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? También habla de aquellas personas que compran libros solo por el hecho de tenerlos, y no los ven, no es mi caso. También de las angustias y cómo organizamos nuestras bibliotecas. Las angustias de tener mucho sin haber leído, ¿vale? No compro un libro más hasta que no me lo lea todo. Yo no soy de esos, yo soy de todo lo contrario. Yo lo que me agobia es el hueco en mi estantería. Yo si hay un libro que quiero, lo quiero ya. Ya, porque además no es la primera vez que se me escapa algún libro por descatalogado y me da una rabia que te mueres. Entonces, un libro de una lectora para lectores, os vais a sentir muy reconocidos, os vais a reír de vuestras pequeñas rarezas, y os vais a ser más conscientes de lo que es el hecho de leer, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera recomendación, reitero, contra lectura Blackie Books de Mikita Brodman. La siguiente recomendación tiene mucho de actualidad, ¿vale? Siento, de verdad, odio esto cuando pasa. El efecto este de ver el libro al revés es de Roger Bartra. Se llama Melancolía y Cultura. Es un libro que se editó en 2001 con un título que, anagrama, me gustaba más. Era Cultura y Melancolía. A lo mejor porque estaba más acostumbrado. No es una reedición en sí, sino que el autor, el antropólogo Roger Bartra, se ha currado una nueva reedición, ha cambiado capítulos, ha extendido el texto, lo ha retocado, y era un libro que tenía que tener. Es un libro que me leí, ya digo, por el año 2001, y inició una relación conmigo y el estudio de la melancolía que llega hasta el día de hoy. No voy a contar todos los libros que tengo relacionados con este tema porque Javier, con buen criterio, me echaría del programa. Este fue el inicio. Y es que es verdad que la melancolía, un tema que desgraciadamente está muy de moda y más lo va a estar, lo que llevamos nosotros depresión, aunque ellos también metían términos como ansiedad, incluso hablaban de licantropía, la melancolía como una enfermedad diabólica, que por eso al final yo también me enganché por este tema, y también, sobre todo a partir del siglo XIX, el éxito que toma aquello o esto del creador melancólico o la melancolía como fuente de creación. Yo no estoy de acuerdo. La idea es muy romántica y muy bonita, pero no estoy de acuerdo. Es un libro que además habla sobre las enfermedades del alma de la España en el siglo de oro. Dice que Bartra, que era, porque dice que ya no lo nota, una enfermedad muy propia de España y que incluso exportamos al resto del mundo. Es esa postura de preeminencia cultural que tenemos en el siglo de oro. Y bueno, como libros de médicos y un repaso a lo que fue la melancolía relacionada con la cultura con un capítulo muy especial dedicado al Quijote. Primera recomendación, segunda, perdón, y sin extenderme mucho más, otro. Uno de los muchos que tengo sobre este tema es este, de Xavier Rocaferrer, el mono ansioso, biografía de la angustia, la melancolía, la estima, la depresión. Y es lo que es. Un repaso muy, muy inteligente, muy interesante, muy bien documentado sobre esta enfermedad que nos ha perseguido durante siglos, desde que el hombre es hombre, calculo yo, que se puso de nuevo muy de moda en el siglo XIX y que actualmente es una pandemia silenciosa y para la que desgraciadamente nunca va a haber vacuna. No penséis que son libros tristes ni nada de eso, son libros muy interesantes de cómo nos relacionamos con estos sentimientos a lo largo de la historia, como he ido cambiando el concepto y reitero, con esa línea, con la cultura, que me interesaron muchísimo. No puedo dejar de recomendar libros sin recomendar otro, otra de mis manías, que es Sherlock Holmes. Tengo también una biblioteca extensa, no solo de los libros canónicos de Holmes, sino de Conan Doyle, biografías y libros que tratan sobre su figura y sobre su creación literaria que fue este investigador. Javier, tendríamos que hacer un programa un día sobre Sherlock Holmes, ¿vale? Hasta que lo hagamos, el mejor programa que hay, si alguien se quiere introducir en el tema, es el que tiene, bueno, Todopoderoso, no sé si lo conocéis, son geniales, tienen un capítulo, podríamos decir, dedicado de más de dos horas a Sherlock Holmes. Yo quería recomendar, entre los muchos que tengo, y hay más, ¿vale? Pero este de Alfa de Cai, perdón, el anterior era de, es de Arpa, que quiero decir las editoriales, es de Arpa. Este que es de Alfa de Cai es Arthur y Sherlock, Conan Doyle y la creación de Holmes, como el título indica. También es un periodista y un escritor, muy, muy bien trabajado el libro, divulgativo, no tiene muchas notas que hago bien en la lectura, pero es un libro muy, muy, muy bien trabajado. Vale, es un libro que además relaciona, evidentemente, la creación de Sherlock Holmes, de dónde viene, todos sabemos, una de las figuras principales, Joseph Bell, pero también de dónde sale Watson, que realmente es un trasunto del propio Conan Doyle. Estas son las notitas mías, frikis, que hago a todos los libros. Y también, cómo no, con el siglo XIX, es decir, por esto me gustan mucho estos libros, también de Drácula, y de leer libros sobre la creación de Drácula, aparte del propio libro, porque es un viaje a un siglo XIX que culturalmente me fascina, me fascina. Pues no quería pasar de ocho minutos, Javier, pero ya llevo ocho o doce, yo como siempre hablando hasta por los codos. Que mil gracias por haberme invitado, feliz día del libro, que cada día es una fiesta, esta pandemia nos lo ha recordado, disfrutad de cada día de vuestra vida, porque, chicos, chicas, esto se acaba, y siempre es bueno tener un libro en la mano y disfrutar de la vida y de los libros. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Bueno, ahí teníamos... ¿Ya puede Rubén abrirte? Sí. Hola, hola. Ahí teníamos a Roberto Morales, en este caso, que nos estaba hablando. Bueno, lo de Sherlock Holmes, Rubén, oye, pues también te podemos invitar a hacer un programa sobre Sherlock Holmes. Una mesa grande, ¿no? Extendida, en este caso, sin lugar a dudas. Ay, ya sé lo que me estaba contando Aroa, perdóname, y fíjate que yo lo había actualizado. A ver, vamos a actualizar la información, no sé si lo se actualizará. Es que tenía un café en el día del libro, y salió otra cosa. Vale, ya está, solucionado, no pasa nada. Bueno, Rubén, primero, muchas gracias, de verdad, porque esto... Ayer te escribí por la noche, aquí en Los Antres Hijos, te mandé un WhatsApp y dije, oye, Rubén, ¿te importaría simplemente hablar de libros, pero nada? O sea, opinión sobre unos libros, porque es el día del libro y 10 minutos contra la inercia, contra la inercia, que es tu proyecto, pues me decía estar en este café de la lluvia. No sé si los oyentes nos quieren... Si tienen las oyentes preguntas para Rubén también, oye, pues, perfecto. Se habla por aquí del lazarillo, que es genial, se hablaban del siglo de oro, bueno, también Roberto ha apuntado sobre el siglo de oro, gracias a Roberto, porque no podía, iba a venir Roberto, iba a estar, pero no ha podido y ha hecho un vídeo, y cosa que también le agradecemos muchísimo, Rubén. Si te parece, bueno, primero, antes de entrar con tus libros, no habrás podido verlo, porque Rubén viene de una conferencia, has estado ahí en un nejunje, querido. Esto es increíble, o sea, hoy a tiempo, vamos, completo. Hoy estoy que no paro, sí, señor. Tenía yo aquí... He presentado, porque tengo aquí, como estamos preparando las cosas de la mudanza, seguro que este libro te suena. Qué bonito, qué bonito, ¿qué te parece? Pues le he presentado antes el libro, he comentado la entrevista que te realicé sobre el libro. Ay, muchas gracias, hombre. No, nada, a ti. Es un libro muy bueno, muy interesante, es complicado abordar estos temas, porque son muy desconocidos, como hablábamos anteriormente, aquí, son muy desconocidos. O sea, la licenciatura ya la ha logrado, no se ve. A lo mejor hay grados específicos, pero un grado más generalista, para tener unos conocimientos generales del ámbito humanístico, es más complicado de ver. Esto es así, no hay más. Pero bueno, y ahora ya sí que sí, vamos a hablar, me enrollo como a las persianas, sobre los libros que me habías comentado, que sé que uno es patria, pero espérate, porque no sé si el orden de los factores... A ver, vamos a ver. Patria de Alhambur es el primero. Eso es. Cuéntanos, de verdad, lo que quieras del libro, lo que te parece el libro, o de qué va, ¿no? Simplemente una síntesis muy rápida y lo que es tu opinión sobre el libro. Vamos por patria, vamos con patria. Adelante, Rubén. Bueno, antes de nada, saludaros a todos, que hemos entrado aquí a Piñón, no me ha dado tiempo. Café distendido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Pues sí, patria, ¿por dónde empiezo? Bueno, podría empezar diciendo que es una auténtica maravilla y me quedaría corto. O sea que con eso ya os estoy diciendo un poquito mi opinión al respecto. Para quien no tenga tiempo, no esté en condiciones de poder abordar la compra del libro, que sepáis que tenéis la serie de HBO, que normalmente no se suele recomendar una serie a la hora de hablar de un libro, pero en este caso de verdad que sí que os la recomiendo, aunque lo hayáis leído o no, veros la serie porque adapta palabra a palabra el libro. O sea que si por lo que sea no podéis leeros el libro, veros la serie y por lo menos veis la historia, que es apasionante. La historia en concreto va sobre el fin de Eta. Esto ya supongo que lo sabréis todos porque el libro ha sido absolutamente mediatizado. Va sobre el fin de Eta y sobre cómo una mujer viuda tiene que abordar la pérdida de su marido años atrás. Con el componente de que uno de los hijos de su mejor amiga, de la que era su mejor amiga, bueno pues se encuentra dentro de las filas de Eta. Cómo toda la sociedad de ese momento da la espalda a esta mujer viuda que se llama Vítory. Cómo los propios miembros de la familia, cada uno tiene su punto de vista sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo ha sido el conflicto en Euskadi, sobre cómo se aborda el tema de la violencia. Porque claro, sin entrar en temas políticos hubo violencia a todos los niveles y demás. Entonces al final esto habla un poquito de cómo el conflicto separó a familias, separó a amigos, separó a vecinos, separó a compañeros y que creó una fractura que por suerte se ha conseguido salvar, ¿no? Te encantó el libro, por lo que veo. La serie, las recomiendas. Yo la serie no la he visto. Porque no tengo HBO, pero vamos, que se puede ver. O sea, a lo mejor cuando me suscriba HBO o cualquier historia pues la veré, porque sí que la tengo pendiente la serie. Yo quería preguntar, perdóname Rubén, en este punto, porque los oyentes más jóvenes, tenemos oyentes jóvenes y es que esto es la leche de Twitch, cada día nos encanta más, porque aprendemos muchísimo de ellos, que lo sepan. Aprendemos mucho de vosotros y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Aquí, ya veo, yo ya soy un viejales, ¿no? Un millenial. Un millenial. Un millenial. ¿Conocéis exactamente o habéis vivido ETA, la historia de ETA? ¿Os ha llegado lo que ha sido ETA durante muchos años en España? Creo que esto es importante. Si lo sabéis, si os han hablado en el colegio, en vuestras familias, si es un tema que nos ha tocado mucho, porque, claro, hemos vivido muchos años, pues, con ETA, vamos. O sea, yo desde que nací en el 85 hasta que finalizó el cese, pues, con ETA. O sea, yo no conocía otra cosa. Había terrorismo en España. Mesimes también, salvo alguna tregua rara que hicieron, pero esto es así, ¿no? Imaginóse en el País Vasco, principalmente, digamos, el conflicto tan fuerte que había, ¿no? Había un conflicto muy fuerte entre la sociedad vasca, ¿eh? No sé si los oyentes que estáis aquí ahora mismo conocíais, sabéis exactamente hasta qué punto fue relevante ETA. Efectivamente, porque, además, aunque sea historia reciente, ¿no? Y, bueno, sean temas delicados, porque todavía hay, pues, muchas familias de víctimas, víctimas directas, directamente y demás. Y luego, por otro lado, que al final los unos utilizan a las víctimas para azuzar a los del otro bando y los otros lo utilizan para, bueno, en fin, vamos a, fuera política, pero efectivamente fue un auténtico, es que no sé cómo decirlo, fue un auténtico cisma, sí, sí. Fue muy dura la crisis que hubo. Mira, Clara Ramos, nos ha llegado de historias de nuestros padres, tíos, etcétera, pero yo no lo vivía en primera persona. Claro, es que es eso, ¿no? Que ha pasado tiempo, los sueños 80 fueron tremendos, los 90, bueno, es que fue todo tremendo. Sí, sí, había miedo también a veces de ir a centros populosos porque no sabías lo que podía suceder, ¿no? El tema del terrorismo, el tema del 11M, que seguramente ya suene más a, incluso también a la gente más joven. Eso que yo lo viví casi en primera persona, porque además el terrorismo yihadista, que no fue la primera vez que hubo terrorismo yihadista en España, sino ya en el 85, en el descanso, en el plantío, ya hubo una bomba en ese restaurante porque era frecuentado por militares estadounidenses, con el tema de la OTAN, si recuerdan los oyentes, justo en ese momento, y ahí hubo un atentado terrorista yihadista, ¿no? Allí, por aquel entonces. Y bueno, el 11M, que yo ese día no fui a la universidad porque había huelga, que había una huelga rara, yo no fui, ¿no? Y a veces cogía todavía la línea Atocha, o me daba la vuelta por el tema del pardo o me iba por Atocha, dependiendo, porque todavía se llegaba hasta Canto Blanco, ¿no? Ahora ya no, ahora ya tienes que hacer trasbordo. Pero sí, sí, fue, uff, fue tremendo eso. Mira, aquí nos dice Aaron Solmo, yo todavía recuerdo cuando el asesinato de Migrangel Blanco y el movimiento social que se despertó. Yo creo que ese fue clave, ese movimiento fue clave. Sí. Sí, señor Río. Bueno, ya está. Patria, la verdad, es que además refleja bastante bien, yo creo, la sociedad vasca. Me puedo equivocar, porque tampoco es un especialista, pero hace una visión interesante, cuanto menos. Es una buena perspectiva, cuanto menos. Y ahí lo dejamos. Tenemos a una colaboradora, Marina Fría, que escriba mucho sobre ello y ahonda un poquito más también. Y es interesante leerla también. Es una visión diferente, pero bueno, ahí está. Vamos al siguiente libro, Rubén, cuéntanos. Sí. Pues ahora hablamos de Un millón de gotas, que es del autor Víctor del árbol. Es menos conocido, la obra tiene un poquito más de tiempo, pero aún así es una obra imprescindible de la literatura contemporánea en castellano, ¿vale? En este caso, la obra trata sobre un periodo de la vida de Gonzalo Gil, que es un abogado que está viviendo una vida con la que no está contento, porque está viviendo con una mujer que le es infiel, con un hijo que le odia y con una hermana que no le habla. Y que, llegado un momento, le llega la noticia de que ha sido asesinada por un mafioso ruso al que extorsionó años antes debido a que este mafioso ruso había matado a su hijo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se desemaraña una trama absolutamente apasionante en la que el padre del propio Gonzalo es una parte fundamental para entender la historia, dado que fue una de las personas españolas que, tras la guerra civil, marchó a la URSS para combatir con ellos. Con la mala suerte de ser represaliado y conocer una serie de personas, todo ello entró un cándolo en una especie de trama de mafia rusa, de trata de menores y demás. Absolutamente apasionante, ya os digo. Es una historia, ya os digo, se llama Un millón de gotas el libro, con lo cual nos podemos hacer una idea del tono que tiene el libro. No es apto para leerlo en un momento de tu vida en el cual estés un poquito bajo de moral, pero es una historia absolutamente apasionante. Mira, os voy a confesar una cosa. Yo me leí ensayos sobre la ceguera de Saramago. De Saramago. Con el confinamiento. Casi me corto las venas. Es que hay libros... Hice una cosa que tenía pendiente, me había leído alguna cosita suelta y tal, tenía pendiente, sabía de que iba y me había leído algunos fragmentos, pero tenía pendiente de leerme el libro entero. Y uff, madre mía. Claro, porque ahí está, cada momento tiene un libro y ese no era el momento adecuado. Está claro, está claro. Yo, por ejemplo, en ese sentido, vi hace poco Utopía. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Yo hace poco vi Utopía, en ese sentido, que también va sobre pandemias y cómo las farmacéuticas hacen lo que quieren con nosotros. Y tela, telita también. Mira, nos dice en el chat Luisa Almarza. Luisa Almarza, sí, ¿no? Me encanta, Un millón de gotas, le gusta mucho el libro. Sí, sí. Ya os digo, es que es una obra absolutamente apasionante. Este autor, corréjeme si me equivoco, se hizo famoso, mediático, a raíz de un premio, que pasa mucho, obviamente, ¿no? Y a partir de ese momento se empezó a salir. Justo con este libro, el premio Nadal, se lo dieron por este libro. ¿El Nadal? Vale, vale. Quería, mira, se lo apunta también Aroa. Y ya vamos a cerrar, Rubén, vamos a cerrar contigo. No vamos a cerrar el programa todavía, el café todavía tiene un poquito más. Estamos preparando alguna sorpresa también, a ver si es posible. Pero vamos con el tercer autor, David Hill. Cuéntanos de David Hill. Pues David Hill es un autor relativamente nuevo, por decirlo así, ¿vale? Tiene varios libros, pero la fama la está empezando a obtener ahora. Y la está empezando a obtener porque su... Aunque ha escrito género fantástico y demás, pero se le conoce principalmente por la novela histórica sobre el Japón feudal, que es un tema que, como sabéis, odio absolutamente. Así que en esta ocasión os traigo El guerrero a la sombra del cerezo, que está inspirado justo en finales del siglo XVI en Japón, que es un periodo en el que, bueno, pues todos los señores feudales, estos señores de los que os he hablado alguna vez, los daimios, están guerreando entre ellos. Y cómo intentan... Bueno, perdón, esto ocurre un poquito antes, ¿vale? Tras la unificación en el Shogunato Tokugawa. Y en este caso comienza un poquito el periodo de paz, ¿vale? Con los Shogunes pertenecientes a la familia Tokugawa. Y se... Bueno, el libro va principalmente de dos personas. Una que es Seiso Ikeda, que es el único superviviente de uno de los clanes regentes en la provincia de Izumo. Y que obtiene la... Bueno, pues la misión de su maestro, que le cuenta en su lecho de muerte, que investigue quién ha provocado la traición a su propia familia. ¿Vale? Y por otro lado tenemos a Ekei Inafune, perdón, que es una especie de médico repudiado por utilizar artes aprendidas entre los bárbaros que llegan desde Occidente, ¿no? Como pueden ser los portugueses, los españoles y demás. Y que se ve metido dentro de una conjura que están promoviendo los clanes más poderosos de su país y que podría acabar con el periodo de calma que está atravesando el país. Pues, ¿qué os puedo decir? Es una novela que está escrita a dos voces, que es absolutamente recomendable porque se lee muy ágil. Aunque no sea novela fantástica, todos los lectores de Juego de Tronos, por ejemplo, de la saga, les va a apasionar absolutamente porque es un estilo muy similar, por decirlo así. Y ya sea encima, os gusta la historia de Japón o la historia de Asia, os va a apasionar. Te estaba buscando por aquí porque, claro, con esto tuve otro libro sobre Japón. Hablabas irónicamente antes. Y la verdad es que... A ver, Rubén, creo que lo tengo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Este? Sí, 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 pero espérate, espérate. Es que lo tengo a mano porque como estaba antes hablando de esto... Fíjate. Pues también, prepara, prepara. Este fue la presentación que hicimos. Correcto. Que gracias por invitarme a la presentación y ser un poco... Gracias a ti por venir, hombre. No, nada. Una maravilla de libros. Es que ya no tienes más cositas de estas, ¿no? O que no decimos nada de nada todavía, ¿no? Lo decimos, lo decimos. Sí, ¿se puede decir algo o no? Sí, os doy la primicia si queréis. Bueno, bueno. Primicia, atención. Redes sociales, por favor. Primicia para el café de la lluvia. Mira, Rubén Almarza nos va a contar una primicia. Aquí a los oyentes que están y al café de la lluvia, cuéntanos, Rubén Almarza, qué novedades tenemos ahora mismo. Pues así es, amigos. En septiembre, octubre, todavía no hay fecha concreta, pero tenemos breve historia de Corea. Ahora te diré, ¿cuál de las dos? No, a ver. Ambas. Ambas, ambas. De la prehistoria a la actualidad. A la actualidad pre-Covid, eso sí. Sí. Ya nos contarás, y aquí nos dice Luis Almarza, la promoción. Ya nos contarás... La promoción. Ya nos contarás cómo narices... Hasta ahora dices, hasta que llega, ¿no? Más o menos. Hasta así, hasta 2019 o así. ¿Cómo te has documentado para Corea del Norte en los últimos tiempos? Ya nos contarás, ya nos contarás. Me da la risa floja. Ya nos contarás. Oye, Rubén, tú que llevas tiempo en esto y tampoco quiero... Sí. Te mojas hasta donde puedas mojarte y no es nada. Pero hoy es el día del libro, es un día muy especial, es un día en el cual normalmente la maquinaria editorial está a tope, obviamente, en la industria. Y hay una pregunta también que lanzan los oyentes. Esto es una reflexión. Bendito, bendita industria de libros y ojalá que sea súper potente y siga, ¿no? Porque, joder, con industrias así de a gusto. Lo que pasa es que hay veces que sale demasiado y no podemos leer todo. A mí... Y hay cosas buenas, ¿eh? Porque no es... Ay, es que sale mucho y es... No, no. Es que cada vez hay gente más buena, Rubén. Yo voy por el lado positivo de las cosas. Cada vez hay gente muy buena que, obviamente, hace 300 años no todo el mundo tenía acceso al conocimiento para escribir, ni al tiempo para escribir. Bueno, al tiempo tampoco te creas tú. Pero, bueno, no tenía acceso al conocimiento y no podía hacer maravillas. Y hoy en día, gracias a muchas cosas, al avance, al progreso, tenemos acceso al conocimiento que a veces ruido de información tal, pero tenemos acceso al conocimiento y, jolín, es que son maravillas, Rubén. Yo no sé cómo tú, por ejemplo, te organizas... Porque, además, con tu página Contra la Inercia, nos puedes hablar un poquito del proyecto en el sentido de... Haces reseñas. Haces muchas reseñas de autores y tienes también campañas de autoras. Promocionas mucho a las autoras, que es muy importante en la literatura también. ¿Y cómo lo haces? Buena pregunta. Pues... Haciendo encaje de bolillos con el tiempo. Porque, aparte de escribir y aparte de mi espacio en Contra la Inercia y la colaboración que tengo contigo en el Café de la Lluvia, que estoy encantado y muy agradecido de que cuentes conmigo, tengo el trabajo que, por desgracia, todavía me tiene que dar de comer, ¿no? Porque de esto no se puede vivir. Me pasa lo mismo. O sea, aquí, ojalá dentro de poco, y gracias a los socios socios, estamos intentando, luchando para que el Café de la Lluvia sea sostenible e independiente. Pero, de momento, ¿no? Hay que echar horas a otro tipo de trabajos y seguir navegando. Madre mía, qué paliza, Rubén. Efectivamente. Entonces, contamos, por un lado, con la democratización, que es absolutamente beneficiosa para todos, de que ahora mismo todo el mundo tiene acceso a la lectura y puede incluso emprender proyectos editoriales. Con editoriales más grandes, más pequeñas, principalmente, pues, más pequeñas, que son las que dan voz a los que, por desgracia, no contamos con los medios o no contamos con la popularidad de poder publicar. Pero, por otro lado, esto genera un problema. Bueno, más que un problema es una duda que me surge. Y más ahora que estamos en plena crisis COVID sin que hubiéramos salido de la anterior crisis. Y es la siguiente. ¿El modelo es sostenible? Quiero pensar que sí, que es sostenible. Espero que sí, por mi propio bien y por el bien de todos. Pero me genera esa duda. Son muchas editoriales pequeñas, muchas grandes que se comen a las pequeñas. Aquí también hay una cosa interesante. Hay veces, y esto lo he visto con gente que en editoriales, que trabaja en editoriales gordas también. A ver, hay veces que hay que vender cosas. Ahora voy a ir a la parte negativa, ¿vale? Que tiene su contraparte positiva. O sea, hay veces que hay que vender cosas, libros de autores que tienen mucha repercusión mediática en la prensa o en los medios de comunicación, incluso dentro del mundo, bueno, de los reality shows y estas cosas, ¿no? Libros que no escriben ellos, claro. Para que, gracias a esos ingresos, esto es un tema contraporto vertido y yo no tengo posicionamiento porque no lo sé, lo desconozco. Yo lo pongo sobre la mesa, lo desconozco. Yo lo que he escuchado. Para que venda, puedan dar paso a autores noveles que son buenos, ¿no? Entonces, yo vendo a autor, autor a X, que cuenta su vida en un libro y gracias a esas ganancias, porque es una persona mediática y a la gente le interesa, oye, yo ahí no me meto, me parece estupendo todo, pues gracias a eso entra otra gente que en clave literaria es muy buena o es prometedora y puede entrar, ¿no? Porque parece que también las editoriales lo tienen complicado a veces para los nuevos autores. Ya hay unos autores cabecera, Sota Caballo Rey, que funciona muy bien, pero claro, dar cabida a un autor es jugártela. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es jugártela mucho. Es que fíjate cómo es todo esto, ¿eh? De perverso, pero es así. No, es verdad y al final es que generar un libro genera una serie de gastos que además con autores noveles no estás seguro de que puedas luego recuperar. Pasa también, por ejemplo, con los youtubers. No sé si te acuerdas que hace unos años surgieron un bocollón de libros, que si el Rubius tenía su libro, que si Auronplay también tenía su libro y todos publicados por editoriales grandes, claro. Entonces, es muy posible, como tú dices, que vaya por ahí, que necesiten de estas figuras mediáticas que adquieran ventas para a cambio que nos puedan traer autores que, bueno, iba a cortarme, ¿no? Que merezcan la pena. Fíjate que, de hecho, sí, fue por ver los youtubers el tema de... Bueno, yo cada uno que haga lo que quiera y como quiera, ¿no? Pero sí, era por eso, creo, más que los famosos. Era un poco ambas cosas lo que me contaron. Bueno, pues Rubén, ya está, los oyentes también, que tenemos a los espectadores que nos cuenten, que nos cuenten qué les parece todo esto, qué les parece el mundo editorial, la industria editorial, contadnos qué os parece, si lo veis bien, si lo veis mal, vuestra opinión, vuestro criterio, porque esto es un café compartido. O sea, esto es un café doble sentido. Así que aquí estamos nosotros también para escucharos. Tenéis a Rubén, que lleva mucho tiempo trabajando en el mundo editorial, ha estado en muchos proyectos involucrado, le podéis preguntar lo que queráis, retos, dificultades, yo qué sé. En fin, todo tipo de cosas. Además, fijaos, yo el año pasado, nosotros el año pasado hicimos un programa, lo voy a compartir aquí en el chat, muy interesante. Bueno, claro, el año pasado es que estamos todos encerrados. ¡Encerrados! Es que tela. Es que, claro, tela marinera. Estamos encerrados, no había otra, ¿no? Pero estamos encerrados en nuestras casas. Hicimos un programa, que lo tengo por aquí, lo tengo subido a YouTube, lo voy a pasar el enlace, es un directo en YouTube, que, claro, aquí yo lo que planteé, digo, voy a hablar con un escritor, escritora, voy a hablar con una persona que tiene un editorial y voy a hablar con libreros y libreras, ¿no? Y, bueno, fue un programa que salió muy bien, un poco triste en el sentido de la situación en la que estábamos, pero, bueno, intentamos sacar una visión positiva de todo, ¿no? Entonces, aquí creo que fue con Despertaferro Editorial, es que ya ni me acuerdo. Muy buenas. Sí, hablamos con Despertaferro, con Lorenzo Gallardo, que presentaba su libro, esto, escúchame, aquí, esto no estaba en mi libro de la literatura con el Muzara, por cierto, y entrevistamos también a los libreros de la Puerta de Zahnhauser, de Plasencia, que han sido premios por varias cosas durante muchos años, o sea, que son muy top dentro del mundo de la cultura en Extremadura. Fuimos así un poco, y con Despertaferro Javier Gómez Valero, fuimos un poco, y claro, no sé, como funcionaba todo y la cosa era tela, porque tampoco sabías exactamente qué es lo que iba a pasar con la pandemia, ¿no? Claro. Y de hecho la feria del libro se canceló al final. También los oyentes lo recordarán, ¿no? Que la feria del libro iba a ser en octubre o así, o septiembre, hubo una segunda ola y dijeron es que es inviable, ¿no? Y ahora ya está planeada para septiembre. Esperemos que todo salga. Ojalá. Yo creo que sí, yo creo que sí, va a salir ya, yo creo que sí, ya va a salir, pero bueno, con sus medidas de seguridad, porque en septiembre obviamente no hay inmunidad de rebaño, aunque ojalá que sí, ojalá que sí, pero no lo veo. Y bueno, pues habrá que seguir manteniendo distancias, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Bueno, oyentes, aquí está Rubén, os repito, lo que queréis preguntarle. ¿Alguna primicia sobre el libro? Bueno, no sé si se puede hablar mucho, pero cualquier cosa. Tema de la feria del libro, tema editorial. A ver, venga, contadnos, contadnos. Eh, dice Luis Almarza, como los influencers famosillos poetas de Instagram, matadme ya. Efectivamente. Sí, que también hubo de eso, de muchos instagramers que al final publicaban sus poemarios, ¿no? Sus libros de poemas y, bueno, pues ya cada uno que juzgue la calidad de los mismos. Pero bueno, que al final es eso, ¿no? El traer a figuras mediáticas para que a cambio, pues nos puedan costear a los otros que realmente sí que sí que valen la pena. Y yo, cada uno, pues, hace lo que considera y puede con su tiempo y el público es soberano, ¿no? Pero a mí, de verdad, que las plataformas, estamos en Twitch, o sea, estamos en Twitch ahora mismo, el Café de la Lluvia está en Twitch. O sea, un programa que nace en Radio Calcoma, en la radio local de Madrid, está ahora mismo en Twitch. Es que son herramientas de comunicación. Esto es importante, porque a veces también decir, YouTube, esto es todo muy despectivo, ¿no? Son herramientas de comunicación, hay una serie de ofertas y cada uno elige lo que quiere, libremente. Yo creo que ahí también está la clave, ¿no? Claro, efectivamente. Entiendo. Mira, Aroa nos dice que no ve muy claro la fea del libro. ¿Lo ves claro, Aroa? No sé, no sé. Bueno, tú Rubén lo ves claro que va a haber en septiembre. Yo creo que sí, ¿eh? Yo espero y deseo que así sea, porque ya van a hacer dos años sin feria. O sea, bueno, a ver si contamos desde la de 2019. Y aparte que es que precisamente es en las ferias cuando se vende la mayor cantidad de libros de todo el año, junto con la campaña de Navidad. Entonces es que el que no haya ferias es que yo creo que está matando a toda la gente. Te está matando a toda la gente. Sobre el tema de los youtubers, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y, ojo, que mucha gente, como tú bien has dicho, utiliza el tema youtuber o el tema influencer como algo despectivo. Y, bueno, pues hay autores que precisamente salen de YouTube, que han sido bookstagrammers, por ejemplo, que se dedican a hablar de libros, que después han sacado sus propias novelas y que son auténticas maravillas, ¿eh? O sea, que una cosa no quita la otra. Que utilizan YouTube como trampolín, como escaparate, y después se pueden dedicar a lo que realmente les gusta y que les apasiona. A mí eso me parece muy bien. Y, aparte, que es que hay que leer. Leas lo que... O sea, sea lo que sea, pero hay que leer. Hay que leer. Es importante. Justo Rubén nos dice eso, Aarón. También por ponerme un poco positivo, el que los youtubers escriban libros puede ayudar a que la gente joven pueda descubrir la lectura, sea buena o mala. Hay que leer. Y ir formando ese, totalmente de acuerdo, ese criterio propio que se va formando poco a poco, ¿no? Sí, sí, no. Está clarísimo, está clarísimo. Por eso lo digo, que totalmente de acuerdo. Además, sobre todo los youtubers que tiran al público joven, que, bueno, pues, evidentemente, gran parte de que la gente no lea o lea menos es que con 16 años nos quieren meter El Quijote, que es una obra maestra. Pero es que igual con 16 años no estás preparado para leer El Quijote. Igual sí que estás preparado, por ejemplo, para leerte La chica que saltaba a través del tren, que es una obra mucho más asequible. Bueno, desde luego. Un criterio, dice Aarón, claro. Bueno, hay que leer, hay que leer. Sí, 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 desde luego. Pues estamos esperando, Rubén, a ver si una persona que teníamos también preparada entra. Pero de momento no me da señales de vida. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Como ha sido... Ya me dijo que seguramente no podría, ¿eh? No es una cosa... Pero bueno, es una cosa que, bueno, voy a mirar por aquí a ver si me ha escrito algo más. Me voy a Twitter también, a ver qué tenemos por aquí. La gente está reaccionando positivamente. Es muy bueno. Vamos a ver. No me da señales. A lo mejor me las da dentro de cinco minutos. Yo le dije que hasta las nueve íbamos a estar en principio, Rubén. No sé si tienes mucha prisa, Rubén. No te quiero liar mucho. Oye, ¿eh? Yo por mí no te preocupes. Prisa ninguna. Pues fíjate, voy a hacer una cosa. Voy a tirar de biblioteca para atrás. Biblioteca totalmente descontrolada, como he hecho antes con Aroa. Voy a ver lo que hay por aquí y podemos comentar alguna de las cosas. A lo mejor no sé qué tengo. Bueno, tengo aquí George Martin, Juego de Tronos. Bueno, no. Canción de hielo y fuego, importante. Una cosa es la serie, otra cosa son los libros. Por cierto, es un buen debate. Es un buen debate. ¿Qué os parece a los oyentes? Que esto seguro que lo habéis hecho. Por lo menos habéis visto la serie de Juego de Tronos. Pero ¿qué os parece? Y quienes habéis leído la serie y habéis leído los libros, ¿os gustan cosas parcelas estancas? O sea, que va por separar, porque hay un momento que eso se rompe, ¿no? Sí. O no sé, a ver qué dicen los oyentes. De hecho, Martín acaba de escribir la saga esta. ¿No, Rubén? No, se lo está tomando con mucha calma el hombre. Tiene, bueno, eso ya sabemos que es un chavalín joven que está empezando y bueno, pues que requiere su tiempo. Yo entiendo que una trama tan compleja con tantos arcos es compleja. Fíjense qué maravilla. Una maravilla de libros, ¿eh? Sí, señor. Yo con respecto a la serie decir que a mí el final me encantó y que me parece el mejor que se podía hacer. Y ya con eso, pues que me tiren a la hoguera. A ver, ¿qué nos dicen los oyentes? Es que Juego de Tronos da mucho juego, nunca mejor dicho. Se ha escrito muchísimo sobre el juego. Se ha escrito muchísima literatura paralela, hay mucha literatura, hay muchos libros, hay estudios políticos. Sí, sí. A ver, a ver qué nos dicen los oyentes. Esto es interesante, vamos a ver. Aarón, bueno, yo vi la serie y bueno, a ver, Aarón, al final es un poco estafa. Sí que es verdad que las últimas temporadas eran infumables. Va muy rápido, va muy rápido. Es así. A ver, ¿qué hay por aquí? La última temporada no cuenta, dice Clara. A Clara le encantó, le flipó, pero la última temporada no cuenta. A la hora con él, dice, con Martín. Madre mía. Martín no sé qué está liado ahora, si están las secuelas y las secuelas de Juego de Tronos, si está con lo guionista, no sé exactamente. Pero yo creo que... Yo no estoy convencido, no sé muy bien. Ania Bisbloska, que está ahora trabajando en Japón, por cierto, y no sé si conoces a Ania, que ha colaborado con el Café de la Lluvia, con su conexión a Japón, y está trabajando ahí de profe de... Bueno, fíjate, es polaca, ha estado mucho tiempo en España, está trabajando de profe de inglés en Japón. Esto es alucinante. Pues es una vida apasionante, Ania. Es muy fan de Martín y dice, joder, es que no da, que no llega, que no llega, que no llega, que es mayor el hombre. Estamos ahí la expectante, ¿no? No sabemos. Mira, dice Aroa una pregunta para Rubén. Dime. A ver qué dice Aroa, una pregunta. Ah, vale. A ver qué nos escribe. Si no te meto en el de Skype, Aroa. Pues sí, sí, 10 añitos esperando el libro de Marras. Mira, si se sabe algo de Patrick, Rufus, no sé si lea así el segundo apellido. Pues está con Martín, de cañas. No se sabe de nada. Nada, 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 nada. Yo, de hecho, los de Patrick no los he leído porque conocí a Patrick al igual, más o menos a la vez que a Martín. Con Martín sí que me animé porque empecé a ver Juego de Tronos pero con Patrick no. Y es que me he dicho que me niego a leerme la trilogía hasta que no saque el último libro porque es que se estará esperando, pana. Estoy igual. Estoy igual. Sí, sí. Recomienda el nombre del lento, pero estoy igual porque dices, joder, es que me voy a leer dos, me voy a quedar con la gana de leerme el siguiente. Claro. ¿Qué hacemos? Claro, además es que yo que sé que me va a gustar porque es que sé que me va a gustar porque yo de literatura fantástica es que lo leo todo, pues es que digo, es que me voy a quedar pues esperando como un tonto. Y no me apetece. Jolín. Pues aquí está, George Martin, Danza de Dragones, Canción de Juego y Fuego 5, una maravilla de libro. Tenemos el tema de Juego de Tronos, tenemos otro... Es que ha habido muchos libros que han pasado a series, ¿no? Ha habido... ¿Qué se me ocurre a mí ahora? De libros que han sido series. Bueno, tenemos, a ver, aquí los oyentes en películas también, hay mucha película. Clásico. A ver si los oyentes lo han visto. El Capitán a la Triste. O han leído los libros de Arturo Pérez Reverte. Hay que leerlos, o sea, eso es obligado. Sí, sí. Que además Pérez Reverte podrá gustarte o no como... Bueno, pues por las polémicas que tiene en Twitter, pero una cosa es indiscutible y es que es un auténtico maestro y es uno de los referentes de literatura española. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Escribe muy bien Reverte. Yo ahora tengo casi todos los libros de Arturo Pérez Reverte y los he devorado. Fíjate, es que ahora para recordar todos los títulos, ¿no? Pero me acuerdo de un día de cólera, que un día de cólera es ese viaje que hace en 2-3 de mayo, ¿no? En 1808 exactamente. Bueno, es el pueblo de Madrid y los franceses. Cuenta una crónica, una crónica de guerra, ¿no? En este momento y tiene un montón de trazas de personajes, cómo... Es muy interesante. Bueno, y qué vamos a decir de Capitán Alatriste, de esas que te hacen volar, es al siglo de oro. Es un libro muy rico que queda mucho por descubrir. Por cierto, Roberto Morales, que ha hecho el vídeo, es muy... Controla bastante el siglo de oro. ¿Y qué más libros de Reverte? Pues fíjate, hay uno que me encantó mucho y estoy tan así que ahora no recuerdo el título. Que es de... Es bibliofilia, vamos. Es un libro clave de Reverte. No me acuerdo ahora del título. A ver, lo voy a buscar. Claro, es que estoy tonto. Eh... Ay, el de no sé qué, Dumas, no me acuerdo cómo se llama. El Club Dumas. Eso. Buenísimo. Es uno de los mejores, a mi juicio, ¿eh? El Club Dumas, efectivamente. No he podido leerlo, no he tenido la oportunidad. Y debería porque mi padre es que los tiene todos. O sea que algún día se los robaré. Bueno, Luis Almar nos dice, la carta esférica, el maestro de Esgrima, fantásticos. Pues yo el maestro de Esgrima no he leído el libro, he visto la peli. Hay una peli, está bastante lograda. A mí me gustó la peli, pero me lee el libro. Y mira, hay una pregunta de Aarón para ti. Una pregunta. ¿Qué libro no te ha gustado para nada y por qué, Rubén? Toma ya. Esta pregunta, cuidado, ¿eh? Mira, esta se la he dedicado a Luis Almarza. No me ha gustado absolutamente nada y lo he intentado más de una vez. La peste de Albert Camus. O sea, te lo juro, no he podido. Me lo he leído, me lo he acabado y es que no he conseguido que me entre. No soy capaz. Y no te sabría decir por qué, porque la temática es muy interesante. Es un brote de peste en Argel. Quiero decir, o sea, que por la temática me debería haber gustado, pero no sé si es el estilo narrativo. Justo lo que hablábamos antes, el momento en el que me leí el libro, que quizás no era el propicio. Pero ya te digo, si hay un libro que quizás no recomendaría nunca, sería ese. Y es una pena porque es un clásico. A todos nos pasa. Fíjate que hay una cosa que a mí me da mucha rabia y que intento que... Pobre que a mí. Hay una cosa que me da mucha rabia y es cuando el libro es impepinable por gusto, por tradición, por cultura. No engancha contigo, no enganchas con el libro. Esto pasa mucho. Y lo dejas. Es que dejar un libro es un peso. Yo me he leído losas por no dejarlo. Porque por orgullo, yo qué sé, no sé, por compromiso. Pero digo, ojo, porque si no entra, no entra. Pero por saber de él, por conocerlo. Pero de verdad, porque era lectura obligada, no en el colegio, sino obligada culturalmente. Es tremendo. Yo en mi caso, por ejemplo, un libro que he tenido que dejar más de una vez, que al final he conseguido acabármelo, pero a base de forzarme. El Silmarillion, de Tolkien. Y mira que a mí El Señor de los Anillos y El Hobbit me encanta y me apasiona. Y soy muy fan. Pero El Silmarillion... Telita, ¿eh? No me lo he leído. Es para cafeteros. Me he leído El Hobbit y me he leído lo de El Señor de los Anillos, pero El Silmarillion yo no me lo he leído. El tengo por casa. Así que bueno, ya con lo que me has dicho, mira, a Aroa le costó dos intentos. Claro. Es como leerse la enciclopedia, dice Aaron Solmo. Sí, 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 sí. A la tercera lo devoré con mucho gusto, dice Aroa. Nada, tendré que... También otro apuntado, otro libro apuntado. Es para cafeteros. Que su pecado es el gran Gatsby. Lo dije. No he tenido la oportunidad de leerlo. Y luego dice Aaron que muy bonito el primer capítulo, luego no pude más. Claro. La creación del mundo es fascinante. Eso es el Silmarillion, quiero decir, claro. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues este tema es delicado, ¿eh? Este tema es bastante delicado. Porque frustra mucho no poder acabarte un libro. Sí. Porque dices, joder, ¿qué me pasa? No lo entiendo, no lo comprendo, ¿no? Es que no encajamos. Ya está. Luego hay libros impepinables. Luego hay libros, bueno, hay autores impepinables, o por lo menos para mí y para todos, ¿no? Que lo has intentado y tampoco. O sea que, sí, 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 sí. Bueno, Rubén... Y luego, por quedarnos con lo positivo con otros que nos encantan y que nos apasionan. Claro. Por verle lo positivo también. Sí, 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 sí. No, no, si además hay que sacar lecturas positivas en este encuentro, en este café de la lluvia, un café de la lluvia típico, raro, un viernes. Es viernes hoy, ¿no, verdad? A las 8 y 54. Por suerte sí es viernes. Sí, por suerte, por suerte de la tarde. Bueno, vaya fin de semana nos espera en el café de la lluvia y en la vida en particular. Y no sé si los oyentes tienen algún tipo de pregunta, alguna pregunta más para nosotros dos, para Rubén. Queréis entrar en Skype, queréis hablar, lo que queráis. Aquí parece que el siguiente invitado no va a poder entrar porque no me da señales de vida. Ya me lo advirtió, no pasa nada. Entonces, bueno, pues ir contando. Mira, Aaron, es que a veces no conectas. Lo siento por Shakespeare, pero es que Romy y Julieta. Lo he intentado tres veces y nada. Sin embargo, Macapack es una maravilla. Sí, hay diferencia ahí, ¿eh? Claro. Hay diferencia. Sí, sí. Depende de... Ya te digo, si es que depende del libro, del momento, de la situación, de cómo estés tú. Sí, sí. A ver, yo voy aquí a ver... ¿Qué tenemos aquí? Poca cosa. Hay mucha cosa de investigación, hay mucha cosa de Oriente, de Egipto... Uf, no tengo aquí mucha literatura. En esta estantería no ha caído mucha literatura, vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Estaba aquí mirando, pero no... En lo que buscas yo recomendaré siempre a Don Haruki Murakami, del que tenemos un día una charla pendiente. Oye, escúchame, que claro, el eterno Nobel. Vamos a dárselo nosotros y ya está. Le invitamos en el café de la lluvia. Mira, Aroa, dice Murakami. Eso es. Y fíjate, es que los oyentes siguen hablando, que me encanta esto. Gracias a todos por estar, de verdad, eh. Mira, dice... Clara le contesta a Arón. Yo me leí Julio César en el confinamiento y me gustó mucho. Tengo Macribeck pendiente. Y Clara dice, qué agobio que tengo muchos libros pendientes. Joder, Clara, pues. Nos pasa a todos, eh. Todo así. Dice Aroa, ay, Murakami. Es mi debilidad, dice Aroa. Es increíble. Dice Aroa que en Macribeck hay efectos especiales. Me comenta Clara. Tengo aquí un libro. Esto ya es para historiadores. Sí, para historiadores. Yo creo que... Hay un historiador que era muy bueno. Ha llegado hace recientemente poco, que es Joseph Fontana. Sí. Es un libro muy bueno. El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI. Ya en nuestras literaturas. Un ensayo histórico. Y da la clave de muchas cosas. Joseph Fontana ha dejado un legado muy grande. Este autor, este historiador. Que hay que... Que recomiendo. Hace nada... Ha muerto Ferro. Marc Ferro, sí, señor. Marc Ferro también. Que falleció, no sé. Era muy mayor. Era muy mayor. Esto es una eminencia. Sí, creo que fue ayer o antes de ayer. Que también ha trabajado mucho las primeras décadas del siglo XX. Sí. En este caso. Y recomendamos las... Es que tiene un montón de libros, de ensayos, de artículos científicos. Charlas, conferencias. Bueno. Hay una figura, Rubén. No sé qué opinan los oyentes. De intelectuales. Muchos historiadores. Sí. Que trabajaron mucho el siglo XX. Vivieron mucho el siglo XX. Trabajaron el siglo XX. Como referentes dentro de los marcos historiográficos. Que no... Que ahora mismo no tardan... No se cuajan como antes, ¿no? Sí. Parece esto una visión de... Ah, ya está este que... No, pero a mí me da sensación. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero ahora yo busco historiadores referentes y me cuesta... Me cuesta un poco. Me cuesta un poco. Estas figuras míticas. Hablaba de Mario Liberani antes. Quien está dentro del mundo de la historia, el Antiguo Oriente... La historia del Antiguo Oriente conoce a Mario Liberani. Josef Fontana. Ferro. Sí. Hay una serie de figuras que ahora cuesta encontrarlas, ¿no? No digo que no estén. Que a lo mejor dentro de 30 años los que están ahora en A.O. Están haciéndose pasos. Lo son, ¿eh? Cuidado. Pero a mí me cuesta. Me cuesta. Yo creo que principalmente... Pasan dos cosas. Por un lado, que la figura del intelectual no está tan valorada como hace décadas. Y que, por tanto, pues... Digamos que esas posibles figuras que podrían ser referentes de opinión, pues... Ya no lo son. Y luego, por otro lado, que quizás el siglo XX está muy reciente. Y hay que dejar pasar una o dos décadas para poder encontrar a autores que sean referentes. Y que sean como buques insignias, ¿no? De la historiografía. Es posible. No, seguro que sí. Seguro que sí. Yo además conozco historiadores de mi generación que ya avanzo que son muy buenos. Que están en ello. Que están trabajando mucho con contratos postdoctorales. Que están dentro del mundo de la investigación y llevan una carrera investigadora. Que es muy complicado, por cierto, porque esto es un embudo. Sí, señor. Y van a dar mucho de qué hablar en las siguientes décadas. Estoy convencido. Tengo alguno en mente. Tampoco quiero mencionarlo aquí. Pero hay colaboradores del café de la lluvia. Que ya os digo yo que lo están petando, ¿no? Como se dice ahora. Voy a ver a los oyentes. Luis Alalmarza. He de decir que descubrí a Murakami gracias a ese señor que tenéis a la derecha de la pantalla. Bueno, 1984. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Es una joya de libro, ¿eh? En 1984. Se lo recomiendo a todos. Es como una especie de distopía con guiños a Arwell. Y muy a la japonesa. Que es una delicia, ¿eh? Pues nada. Yo no lo he leído. Tengo pendiente. Y es que Murakami no he leído casi nada. Fíjate, tengo libros. Tengo libros. Esto que tienes libros y no lees. Pues sí. Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa mucho. Por cierto, lo que decía Clara. La estantería de libros pendientes que se van acumulando y no llegamos. No llegamos. Y no deja de subir. Y no deja de subir. Porque además los regalos que nos hacen son libros. O los... Familia. Los amigos. Cuando es tu cumpleaños. O cuando... Pues hoy el día del libro. Pues yo qué sé. Cualquier cosa son libros. Nos dice Arón. Soy el único que tiene varios libros empezados al mismo tiempo. Ah, mira. Esa es otra. Es que entre... Que no me da la vida. Y hay que leer tanto. Tú, Rubén, también te pasa, ¿no? Yo tengo ahora mismo empezados tres libros. Y... Y los voy alternando. Depende del día. Leo uno, leo otro. Pero sí, sí. Tengo que... Voy alternando. Voy leyendo, por ejemplo, una novela. Una novela gráfica y uno de ensayo. Y voy así alternando. Madre mía. Y te haré a otra culpable por aquí. Sí. Sí, sí. Es que el tema de... Yo intento, pero no sé. Es complicado. No estáis solos. No estáis solos. Yo intento, pero... Luego hay una cuestión. Mira, Clara contesta igual. Intento tener una novela, un ensayo y un libro de poesía. Mira qué bueno, sí. A medias. Pero ahora estoy con cuatro ensayos a la vez. Joder, pero Clara. ¿Pero esto qué es? ¿Cuatro ensayos a la vez? Ostras. Y Zaron, yo cuatro o cuatro. Y en varios idiomas. Zaron es políglota. Una locura. No me da la vida. Madre mía. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que hay una tendencia... Esto lo hemos hablado con Manuel Fernández de los laberintos del arte. Que ahora está muy liado. No sale porque está muy liado. En el café de la lluvia. Está con oposiciones y esto, ¿no? Pero la novela gráfica. Auge de la novela gráfica, Rubén. Es un tema que no me quería dejar escapar. Tampoco voy a hablar contigo. Es una realidad. Una buena realidad, yo pienso. Yo opino que es una buena realidad. Acerca la lectura y acerca temas a mucha gente que de otra manera no se engancharía tanto. Y yo aquí, por ejemplo, tengo uno que es... Bueno, me lo regaló... Bueno, es que esto fue la leche. Antonio Machado, Los Días Azules, de Cecilia Gil y Josep Salvia. Esto fue una anécdota que no me resisto a contar. Ah, no contar. Tengo que contarla. Me lío. Que fue la siguiente. Hace un par de años, antes de la pandemia justo. Yo creo que fue el 19, ¿no? O incluso enero del 20, ojo, enero del 20. Quedé con Manuel Fernández y Alegría García. Quedamos con ellos. Nos hicimos un regalo. Yo le regalé una cosa a Manuel y el otro a mí. Mi cumpleaños es el 28 de diciembre. Yo no sé muy bien... Él me regaló eso. Entiendo que por el cumpleaños. Si yo le regalé esto, no sé si por su cumpleaños. Yo me acuerdo. Pero es que nos regalamos lo mismo. Es que nos regalamos lo mismo. Y esa foto está en el café de la lluvia. Nos regalamos el mismo libro. Pero ¿cómo es posible? Esto ya es... ¿Cómo es posible, no? Que te regalas el mismo libro. No sé si os ha pasado a vosotros, a los oyentes, a ti, Rubén. Regalarse el mismo libro. Porque es que ya es alucinante, ¿no? Esa conexión mental, ¿eh? No, no. Es tremendo, es tremendo. Bueno, voy a enseñar alguna cosita de... Aquí. Fíjate. Si me voy para allá, a ver qué pasa. Bueno. Pues esto es, esto es, ¿no? Está machado su hermano. Bueno, es una maravilla. O sea, la novela gráfica está en auge. Hay muchos autores. Hemos hecho algún programa del café de la lluvia sobre ello. Y, bueno, es muy interesante que esté. La verdad es que es un género que está muy arriba y yo leo, ¿eh? Yo leo novela gráfica. No tanto como Manuel, en este caso, pero, bueno, intento también adaptarme un poco a todos los tipos de literatura que existen, ¿no? Que tengo un gato detrás, ¿eh? No es broma. Se me ha colado el gato. Joder, es que esto ya... Y está tan pichi. Sí, señor. Está muy... ¿Sabéis lo que pasa con... ¿Sabéis lo que pasa con los gatos? A ver, pelusa. No. ¿Sabéis lo que pasa con los gatos? Esta gata... Puso un café distendido y lo cuento. Esta gata... Lo que le pasa es que lleva aquí una semana, menos de una semana, y no me deja tranquilo. Está la pobre desorientada y está saliéndome todo el rato. Todo el rato. O sea, es impresionante, ¿no? Y cuando salgo de casa hace movidos guturales que yo no sé muy bien. Es increíble. A ver, aquí... Saluda a la cámara, pelusa. Aquí, que... Madre mía. Pues ahí está la gata del café de la lluvia, que es la técnico de sonido, hay que decirlo. Ahí, ahí. Eso es. Voy a poner la gata ahora acá. Pero sí, sí, sí. Es tremendo lo de la gata. Es tremendo. Bueno, 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 bueno. Son las 9 y 5. Yo creo que ya, si no me contesta el invitado que tenía después... Pues, que me enrollo mucho, me dicen por aquí. Bueno, pues ya paramos, ya paramos. Oye, Rubén. Dime. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos, bueno, se dañó el disco duro y tenemos ese programa de LKRE. Hemos solucionado el problema del disco duro, por suerte. Tuvimos que pagar un programita y tal, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Ojalá todo sea eso. Pero hay que recuperarlo, porque está todo, no está clasificado. Se han borrado todos los seriales. Así que, que nada. Muchas gracias de corazón. Haremos más cosas juntos. Te esperen meses de análisis. Me dijiste que ahora tenéis un poquito más de tiempo. Así que, que bueno, pues vamos, vamos viendo. ¿Vale, Rubén? Vale, Javier. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo, un saludo igualmente. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, lo dicho, vamos hablando para la siguiente. Eso es. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vale, que no se me oía. Perdón, perdón. Ya está, ya está. ¿Sabéis lo que pasa? Que las transiciones, las transiciones son complicadas a veces. Porque el micrófono va por un lado, pero el micrófono en Skype va por otro y tienes que quitar. Oye, pues muchas... Ahora ya me escucháis, ¿verdad? Que me avisaban que no se me escuchaba. Voy a ver si... Sí, vale, perfecto. Muchas gracias. Disculpad, ¿eh? Disculpad. No, estaba comentando el chat. Como estaba comentando el chat... Bueno, Clara Ramos ha hecho así un ruido, que yo no sé si es por la gata. Luis Almarza dice, se agradece esto, pero además que hablan de libros que ya no existía. Luis, gracias, de verdad, por estar con nosotros en este café de la lluvia. Aroa, gracias, Rubén. Gracias, dice Aarón, también. Bueno, luego que no se me escuchaba. Ha sido un ratito muy interesante. Voy a hacer la última comprobación. Y ya, si no, cerramos. Vale. Bueno, voy a recordar a los oyentes del Café de la Lluvia que el miércoles estamos en directo, contenidos, y va a haber polémica. Esto no es un programa de polémicas, entendedme. Pero sabéis que tenemos una sección con Editor Fernández, que es de Fútbol, Historia del Fútbol, ¿eh? Cuidado, no es el fútbol, es análisis y reflexión del universo del fútbol, su historia. Nos va a hablar de esta cosa polémica de la Superliga. También tendremos a Víctor Tirador con Butaca 5. Entiendo que hablará de la resaca de los Oscars. Y tendremos más cosas, tendremos cuestiones culturales también y científicas. Vamos a tener de todo en este programa. Ya empezamos lo duro, ya empieza el Café de la Lluvia, bueno, bueno siempre es, pero el clásico, el tradicional. Y este sábado, este sábado o el domingo, tenéis el programa, el podcast, que hicimos hace un par de semanas, ¿de acuerdo? Disculpad que estoy ya un poco cansado, que la semana ha sido muy larga, muy dura, que esto de las mudanzas os pasará a vosotros también, deja agotada a la gente. O sea, las mudanzas son increíbles y esta me ha matado. Llevo unas cuantas en mi vida. En fin, gracias a todos. Aquí finaliza la transmisión de este Café de la Lluvia. Un Café de la Lluvia con un café distendido. El miércoles a las 7 en punto. Aquí, el Café de la Lluvia. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.